Para tener una amistad saludable hay que ser muy maduro y poder separar una conducta errada que vos lo estás pudiendo ver en la vida de esa amiga o ese amigo y saber decir, no, esto no está bien y porque es mi amiga y porque ella lo hace no significa que yo voy a ceder y voy a practicar lo mismo que ella. Hay que tener carácter, hay que estar muy bien definida como persona y decir, no soy así, no va conmigo y no lo hagas y sé fiel contigo mismo porque la otra lo hace, no lo hagas vos. Tener tu propia convicción, una amistad saludable requiere que una persona pueda tener autonomía en sus decisiones de valores y pueda decir esto en mi conciencia de ética no está bien y no sos una mala amiga por ser fiel a tus valores. Al contrario, estás siendo una mejor amiga porque estás mostrando un ejemplo de fidelidad a tus convicciones y a tus valores personales.